Música Llevamos un año haciendo gestión nosotros como colectivo y bueno, en una propuesta de presupuesto participativo donde se dignificara pues el espacio público decidimos implementar un corredor de arte urbano se lo propusimos al delegado él hizo el esfuerzo y se nos destinó un recurso me parece una muy buena iniciativa de la delegación esto que está haciendo sobre todo porque hemos visto una muy buena respuesta de los vecinos en general o sea, gente de otras colonias ha venido a preguntarnos y lo que viene a pintar es algo representativo de allá de mi estado es un tótem de puros tecuanes y pues son las más caras de las diferentes regiones los artistas vinieron de todo el interior de la república fueron 43 artistas y pues también lo que queremos resaltar con este corredor es que existe mucho talento realmente me parece a mi muy bueno que se abran estos espacios y sobre todo que haya el apoyo para que podamos mostrarnos y hacer realmente lo que nos gusta hacer allá donde yo vengo no hay mucha facilidad en hacerlo y pues esta es una gran oportunidad que tenemos que aprovechar para seguir adelante agradecerle al doctor Ricardo Monreal Ávila pues todas sus atenciones que ha tenido con nosotros como colectivo pues como persona que ha creído en todos los proyectos que nosotros hemos propuesto felicitarlo y decirle que siga apoyando la cultura mexicana a través de políticas públicas para la cultura y y y y y y y